Buenos días, nuestro devocional recibiréis poder para hoy 16 de agosto se titula para prevenir el fanatismo. Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 28 al 30. El fanatismo se manifestará en nuestro propio seno, vendrán engaños y de tal naturaleza que engañarán si es posible a los escogidos. Si se dieran contradicciones notables y declaraciones falsas en estas manifestaciones, no se necesitarían las palabras de los labios del gran maestro. Esa advertencia se da debido a los muchos y diversos peligros que surgirán. La razón por la que doy la señal de alarma es que mediante el esclarecimiento del Espíritu de Dios puedo ver aquello que mis hermanos no disiernen. Tal vez no sea indispensable que particularice todas estas fases peculiares del engaño contra las que es necesario precaverse. Me basta deciros, estad en guardia y como sentinelas fieles, guardad el rebaño de Dios para que éste no acepte sin analizar bien todo aquello que supuestamente le es comunicado por el Señor. Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos toda la que deseamos y posiblemente más de la que podamos afrontar con éxito. Predicad la palabra con calma y con claridad. No debemos considerar que nuestra obra consiste en crear agitación de los sentimientos. Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede crear un entusiasmo sano. Dejad que Dios trabaje y que el instrumento humano avance suavemente ante él, observando, esperando, orando y contemplando a Jesús a cada momento y que sea conducido y dirigido por el precioso Espíritu, el cual es luz y vida. Que Dios les bendiga.